Amapola, propiedades para la salud y formas de uso La amapola es una planta herbácea, su tallo es erecto y largo, da flores solitarias, lilas o blancas, con una mancha oscura en la base de cada pétalo. Al marchitarse las flores aparecen cápsulas ovoides que alojan numerosas semillitas de color gris a su lado. Estas semillas poseen un sabor agradable parecido al de las nueces y se utilizan en panes y tortas. También se extrae de ellas un aceite comestible. Propiedades de la amapola Sus propiedades narcóticas ya eran conocidas por antiguas civilizaciones. De las paredes de las cápsulas que alojan a las semillas, se extrae un jugo que contiene opio, ampliamente usado en medicina para la obtención de morfina, pero que también ha sido utilizado como droga adictiva en diversas épocas. Formas de uso de la amapola La amapola solo debe usarse con prescripción médica. Se emplea en casos de vértigo, insomnio, tensión nerviosa, neuralgias, asma, etc. Con sus semillas, se preparan infusiones sedantes y calmantes. También se emplea en la preparación de dulces con el mismo efecto. Su jugo puede usarse como loción para aliviar dolores dentales y de oídos, o para calmar irritaciones cutáneas y dolores articulares. Necesitamos de las plantas como las plantas necesitan de nosotros.